Este miércoles, como cada 10 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una cita para la que, como es habitual, ACFP ubicará un stand en el Paseo del Rebellín, junto a Mango, con una muestra informativa en la que los teutíes podrán descubrir el proceso de la enfermedad mental a través de la actividad Pinta un arcoiris. Además, y como ya se ha convertido en tradición a primera hora de la mañana, se repartirán dulces en el stand y se pondrán a la venta los objetos realizados por los usuarios de la asociación en el marco del programa de Ocio y Tiempo Libre. Esta será también una buena oportunidad para que los interesados adquieran el calendario de ACFEP 2019, que este año está conformado con fotografías cedidas por la familia del fallecido Pepe Gutiérrez. Finalmente, la jornada culminará a las 7 de la tarde con la puesta en marcha de una performance y la lectura de la proclama con motivo del Día Mundial de la Salud Mental de la mano de la delegada del Gobierno y de un manifiesto leído por un familiar de una persona, con problemas de salud mental.